Cuando uno se mete en el agua y puede interactuar con estos animales, desde tiburones tigres, a tiburones toros, a tiburones limones, la gente en verdad se puede dar cuenta que el tiburón es un animal que lleva 300 millones de años en este planeta y que en verdad ha evolucionado y nosotros el humano no somos parte de su cadena alimenticia, más bien nosotros somos los que estamos en su territorio y estamos interactuando con ellos. ¡Gracias!